La cuarentena obligatoria no es fácil en Petare, la mayor favela de Venezuela. Unas 400.000 personas viven en esta barriada del este de Caracas, levantada desordenadamente sobre montañas desde mediados del siglo pasado, y donde los servicios de agua, gas doméstico y recolección de basura son precarios. Entre las medidas para contener el coronavirus, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió actividades laborales, salvo sectores esenciales como alimentación o salud. Pero muchos aseguran que si no desafían las restricciones, no comen. Trabajamos al día a día, solo el día a día, estamos trabajando no para ser no ricos ni millonarios, solo para trabajar, así llevar sustento todos los días a la casa. Yo vendo combos de estos. Por cada combito me gano 5.000 bolívares. Por lo menos hoy lo que hice, compré 30 de mortadela y compré una pilita de plátano que llevo ahí. Con eso como yo y como el niño hasta mañana que vuelvo a bajar a trabajar. En tiempos de pandemia, el movimiento en las calles se limita a cuatro horas por jornada. Por exigencia de la policía, las cortinas de los comercios deben bajarse a las 10 de la mañana y la gente es desalojada de los espacios públicos. Hay que ser equilibrados también, porque si no nos agarra el virus, nos agarra el hambre, y si no nos agarra el hambre, nos agarra esto. Entonces, ¿qué es? La pandemia encontró a Venezuela con una economía reducida a menos de la mitad tras seis años de recesión, precios disparados por la hiperinflación y una moneda local depreciada. Gracias. 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 Gracias.